Ay, escribí en bolero Pa' decirte que te quiero Que ese amor es sincero Hoy es el día de la madre Pero antes de hacer la celebración En la casa de mi suegra Pues nos dedicamos a cosechar Un poquito de zaril Que está en la casa En el monte también tenemos Pero va un poquito más atrás La producción Como nunca he cosechado Entonces estoy usando este alicatito Lo que pasa es que Me resultó un poco incómodo Entonces Terminé utilizando Una tijera Que era más fácil Porque yo metía los daditos en la tijera Y no tenía que estar Sosteniéndola tanto como el alicatito Que se me resbalaba de las manos Además Estas flores Son muy duras Entonces hay que Cortarlas No se pueden hacer Arrancadas o quebraditas Entonces Pues se dura más Hay que usar Algo que sea Que tenga filo Pero como la última vez Me corté con el cúter Entonces Tengo prohibido Usar Digo Me corté con el cuchillo Entonces tengo prohibido Usar cuchillos Cúteres Cualquier cosa de esas Que me vayan a hacer daño Entonces pues Utilicé Una tijera Esto de Cosechar el zaril Como era la primera vez Empecé Sin guantes Pero Tuve que ir a ponérmelos Porque Tienen unas espinitas Que se van metiendo Es como unos pelitos Y como Yo tengo las manos Suaves Me imagino que Alguien que estaba Muy dedicado al campo Es más sencillo Porque tiene más Más dura la piel Pero Entonces se me iban Metiendo los Los puntitos esos Como espinitas Que después Eso ardía Montones Y entonces Tuve que Usar los guantes Después me fui a poner Pantalones Me fui a poner Este Manga larga Porque igual Estaba haciendo Muchísimo sol La gorra Y también Noté Algo que no había visto Porque Como les digo No sabía Cómo era cosechar Tiene muchas hormigas Y entonces Como las hormigas No tenían ningún lugar Donde picarme Bueno al inicio ¿Verdad? Porque ya después Empezaban a caminar Por los pantalones Y se me metían Por debajo de la blusa Me picaban el estómago Pero Lo que más me picaban Era el cuello Porque Era como Lo que quedaba Más expuesto Entonces Eso es terrible Esa parte De cosechar La flor De jamaica Que aquí se conoce Como zaril Y en Estados Unidos Creo que se llama Como hibiscos Algo así Esa es una de las partes Más difíciles La planta Tiene esas flores Que son como Un amarillito Muy pálido Esas flores Se caen Y ahí Nacen Las Las florcitas Rojas Que son Las flores De Ya las que se van A consumir O sea Estas son las Que se hacen En fresco Las florcitas Tienen un centrito Verde Que es donde Están las semillas Eso se le quita Lo único que dejamos Son los pétalos Esos pétalos Los vamos a poner En una olla Para hacer El fresco De zaril Vamos a poner Una ollita En el fuego Y vamos a calentar Cuando el agua Está hirviendo En ese momento Ponemos todos Los pétalos De la flor De jamaica Y lo tapamos Apagamos el fuego No lo dejamos Hirviendo Sino Con el agua Así como está Dejamos que se enfríe Y después Podemos licuarlo Y colarlo O solamente Colar las hojitas Digo Los pétalitos Y entonces Ya esa agüita La podemos consumir La endulzamos Y la podemos Enfriar También se puede hacer Como un tipo Té Para tomarlo caliente Pero frío Con hielo Es muy Delicioso Y muy Refrescante Aquí en Panamá Se usa Para el mes De diciembre Es como La bebida Ideal Para las cenas Navideñas Y Más que todo En lo que es La capital Y en las zonas Cercanas Porque Aquí en Puerto Armuelles Se produce Pero hay Mucha Mucha gente Que no conoce La flor de jamaica Que nunca La ha probado Entonces Es algo Pues Para mí Es vacilón Porque Yo pensé Que como aquí Se producía Pues la gente La consumía Y ya me estoy Dando cuenta Que no La jamaica Tiene muchos Usos Pero también Tiene muchos Beneficios Ayuda El sistema Circulatorio Nos ayuda Con la presión Alta O sea Regular la presión Nos ayuda Con la grasa Que tenemos En el organismo Entonces Para el colesterol Para bajar Colesterol Supuestamente Es muy Bueno Eso Eso de cortar Flores De jamaica Me pareció Como cuando Iba a coger Café Porque Hay que bajar Las ramas Y jalar Como en el Cafetal Las bandolas Para poder Coger Cada una De las flores Son como Las once De la mañana Y este Sol Estaba Pero Que picaba Ni se imaginan Bueno Pueden ver El cielo Que está Completamente Celeste Entonces Pueden imaginarse Qué tan caliente Está Ese sol Aquí en la Playa Como yo Nunca Había sembrado Nada Ni tenía Pero Ni plantas Ornamentales En la casa Ahora que vivo En Panamá Me parece Todo como Una maravilla Es muy Cansado Sembrar Es muy Cansado Cosechar Todo Desde que Se empieza El proceso Es muy Cansado Pero Está la Satisfacción De ver Que De este Momento Desde que Sembramos Las plantitas Y empezaron A crecer Y después Se trasladaron Estas Las se están Trasladando Para Para el Otro El otro Espacio El terreno Más grande Pero Desde ese Momento Han ido Creciendo Se han Ido Desarrollando Y entonces Es como Tan bonito Ver cuando Cuando van Creciendo Y lo más Bonito es Cuando lo Podemos Ya cosechar Y lo Consumimos Cuando ya Yo hago El fresquito De agua De jamaica Y veo Que el Esfuerzo Vale la Pena Y que Nos queda Para Compartirlo Para Vender Y también Para la Casa Para tener Todo el Tiempo Entonces Ese Sentimiento Tan bonito Que a pesar Del Cansancio Y de Todo el Esfuerzo Pues tenemos Buenos Resultados Igual También Hemos ido Aprendiendo En el Camino Porque ya Vimos que Las semillas Pegan Pero Inmediatamente Entonces Es rapidísimo Entonces Es más fácil Lanzar Todas las semillas Como lo hicimos Aquí Aquí nosotros En el terreno De la casa Tiramos Todas las semillas Y todas esas plantitas Nacieron Entonces Nació No sé Creo que tal vez El 90% De las semillas Que se habían tirado Pero entonces Después tuvimos Que trasplantarlas Al otro terreno Entonces Ya aprendimos Que es más fácil Tirar Todas las semillas En el terreno Donde lo vamos a hacer Y después Nada más Ir quitando Para despejar Los espacios Para dejarle Un espacio Adecuado A cada planta Pero ya No tener Que ir A sembrar Transplantar Cada una De las matitas Estas semillas Las tiramos A principios Del mes De junio Para que estuvieran Para el mes De diciembre Entonces El problema Que se tuvo Que se tuvo Que sacar Todas las plantitas Y trasladar O sea Fue la La incomodidad Y también A la hora De trasladarse Pues se retrasó Un poco La producción Porque las plantitas Tuvieron Que volver A agarrar Fuerzas Para Seguir Creciendo Entonces Pues ahí Hubo Un retraso Pero bueno Ahí Este Ya estamos Viendo Que Que las del monte Están Produciendo Y van bien Y estas plantas Dan Muchísima Producción Esta vez Le quitamos Pues bastante Salieron ¿Qué? 12 libras Casi 13 libras De De flor De jamaica Más o menos Unos 5 kilos Y todavía Quedó Suficiente Porque Ella sigue Produciendo Vienen otras Florcitas Más pequeñitas Y también Hay Unos Unos Botoncitos Que todavía No han nacido Entonces Yo me imagino Que esos Están también Por Por nacer Más adelante Aquí están Mis compañeros Estos nunca Me abandonan Siempre andan Atrás Mí Andan jugando Y por rato Se duelven Por rato Se van Pero Ahí vuelven A acompañarme Aquí Llevaba Mi primera cosecha Ya Ya tenía Tenía bastante Rato De estar cosechando Porque como era La primera vez Entonces No tengo Tanta práctica Es más No tenía práctica Me fui a poner Guantes Ahora sí Cada mañana Que nace Con sus Vino Su mujer Con el Arado En los Campos Viene Soñando El Agricultor Hombre De tierra Y Pala Hombre Machete Y Sol Con tu Familia A tu Lado La Semilla Ves Crecer Hombre Serás Ejemplo Hombre Tu Vida Es De la Tierra El Sustento Con Trabajo Ganarás Mujer Tierra Fertil Mujer Tú Que Ves Nacer Un Milano Divino Las Plantas Florecer Hombre De tierra Y Pala Hombre Machete Y Sol Con Tu Familia A tu Lado La Semilla Ves Crecer Hombre Serás Ejemplo Hombre Tu Vida Es De la Tierra El Sustento Con Trabajo Ganarás Aquí Estoy Preparando Las Bolsitas Para La Venta Esas Son Las Primeras Esas Se Hicieron De Aproximadamente Dos Libras Pero En el Pueblo Se Vendieron De Libra Y Media En Un Dólar Siempre Se Venden En Un Dólar Una Libra Entonces Pues Iban Un Poquito Más Cargaditas Esta Por Ser Nuestra Primer Cosecha Entonces Estamos Aprendiendo Porque Sinceramente No Sabíamos Nada De La Jamaica Pero Pues Es Una Planta Que No Ocupa Mucho Mantenimiento Y Produce Bastante Y Aquí En Puerto Armuelles Pues Este Año Como Que La Gente Ha Tenido Más Curiosidad Para Saber Cómo Es La Flor Y Cómo Se Se Preparan Y Ahora Si Vamos A Celebrar El Día De La Madre Van A Hacer La Una De La Tarde Y Estamos Bueno Primero echando gasolina en la bomba para no quedarnos botados Y Vamos de camino hacia el pueblo Hacia el centro de Puerto Armuelles Deja el tren Que te vaya bien Si te vas al tren Que te vaya bien ¿Qué es eso? Escobilla Una Escoba ¿Verdad? Yo leí aprovecho para comprar escoba Y mi escoba Lo le hicimos Por fin Terminó en la basura Tema 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 Aquí pusieron reloj y allá en la entrada del pueblo, allá por el estadio de... entrando, también hay reloj. Esta Terpel es la única que uno se sirve, ¿verdad? La gasolina. ¡Ay, qué brincos! 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 ¡Uh, uh, llegamos! ¡Sí, señor! Bueno, y empezamos la celebración armando un rompecabezas. ¡Cabezas! ¡Cabezas! Suavecito, así, pa, 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 pa. ¡Sí, ma! ¡Tarán! No, 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 espere, espere, espere. ¡Sí, no, no va! ¡Caray! Y esto es nuestro almuerzo. Arrocito blanco, arrocito blanco, pollo en salsa, guisado, platanitos a la tentación o en miel, frijolitos y, pues, la comida estaba demasiado rica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ojalá que seas feliz Y si no es así Espero te acuerdes de este volver Y pueda sonreír